Partidores completos. Largaron el premio Not For Sale. Asume la delantera por dentro el 1. Soy Juguetona, saca ventaja sobre el 9, Monchis Vez, que viene muy fuerte por el lado exterior. Abierta avanza la competidora número 11, Sembradora Serial, descontado los primeros metros. En la vanguardia el 9, Monchis Vez, en su búsqueda abierta lo hace el 11, Sembradora Serial. La tercera posición, luchan por el lado interior el 1. Soy Juguetona y el 13, Promotion. El quinto lugar para el número 5, Confía en mí. 24-18, cuando pasan por los 800, marca el camino el 9, Monchis Vez, la del Estudton Sinforiano. Cuerpo y medio sobre el 11, Sembradora Serial. Abierta avanza el 13, Promotion. Luego luchan por dentro el 1. Soy Juguetona y abierta la competidora número 5, Confía en mí. Vuelcan el codo, están en la recta final, 450 metros para el disco. Siempre en la punta el 9, Monchis, Vez, con cuatro cuerpos y medio sobre el 5, Confía en mí, por el lado exterior de la pista. Avanza ganando terreno el número 13, Promotion por dentro lo hace el 14, Normandy Beach. Enfrentan los últimos 200 metros. Se acorta la ventaja entre el número 9, Monchis Vez. Abierta fuerte el 5, Confía en mí. Y por el lado interior el 14, Normandy Beach. Faltan 100 metros para el disco. Cover lucha, abierta el 5, Confía en mí. Por dentro muy fuerte el 14, Normandy Beach. Pocos metros para el disco. Lo cruzan en línea. Abierta el 5, Confía en mí. La cabeza sobre el 14, Normandy Beach. Y cruzaron el disco.